Cargó Sobre sus hombros la cruz Llevó De este mundo el castigo cruel Sufrió Del hombre ingrato el desprecio aquel Y así su vida él entregó Amó Como ninguno Amó Jesús Dejó En cada paso su eterno amor Ostró Ser obediente Hasta morir Y así Humildemente Sufrió Mi Buen Jesús Herido Camino Por la cuesta del calvario Para salvarme a mí Perdido Perdido Y vil Pecador También lo hizo Por ti Que te encuentras hoy Perdido Amor Enfermo Y sin amor Jesús Jesús te quiere salvar Amor Amor Como ninguno Amor Amor Jesús Dejó En cada paso su eterno amor 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 Mostró Amor Ser obediente Hasta morir Amor 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 Ejó Amor 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 Mi Amor 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 Herido, caminó por la cuesta del Calvario Para salvarme a mí, perdido y vil pecador También lo hizo por ti, que te encuentras hoy perdido Enfermo y sin amor, Jesús te quiere salvar Luta que lo hizo por ti, que te encuentras hoy perdido Enfermo y sin amor, Jesús te quiere salvar Luta que lo hizo por ti, que te encuentras hoy perdido